Tuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Regalando un saludo de amor Quiero mirar más y encerrar ese dolor Quiero que mi corazón te abrigue Quiero preguntar que no sería fuerte Solo te voy a pedir que a tu sinceridad Quiero que el amor a ti conteste Que te intento y hablaré lo más sobre Quiero decir que si me marchas tu corazón Me merezco, no sé, tu ilusión Dices que te amas, que no hay nadie por mí Mejorí que esa alma que me ve con mi corazón Quiero que mi corazón te abrigue Quiero que mi corazón te olvide Quiero que mi corazón te olvide Solo te pedir a cambiar tu sinceridad Quiero que el amor a ti conteste Que te intento y hablaré lo más sobre Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea un hecho Y no, capaz de pedirte no No es correcto 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 ¡Gracias! Quiero ya no amarte y encerrarte el dolor Quiero que mi corazón te olvide, no te compre que no te llaman fuerte Solo te he pedido que antes tu sinceridad Quiero que el amor por ti conteste Quiero que mi corazón te olvide, no te compre que no te llaman fuerte